hola que tal gente de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo por el canal en el día de hoy les comparto un nuevo emulador este emulador lo puedes ejecutar en casi cualquier computadora yo lo puede ejecutar en una computadora de gama baja así que si quieres ver cómo va este emulador si es realmente bueno para freefire quédate en este vídeo porque te voy a explicar todos los detalles acerca de este emulador antes de continuar con este vídeo quiero pedirte un favor quiero que te suscribas al canal si este vídeo te está gustando o si te ha llamado la atención lo que sería el tema de freefire y ahora si continuamos con el vídeo bien el emulador que les comparto el día de hoy es prácticamente uno que ya nosotros conocemos incluso yo ya subí un tutorial de cómo descargar e instalar este emulador paso a paso en tu computadora este emulador es el nox player pero no es la versión global que nosotros conocemos es una versión 9 porque 9 porque tiene lo que sería el sistema operativo de android 9 en cambio la versión global tiene lo que sería el sistema operativo de android 7 y esas serían las diferencias entre la versión global y la nueva versión del emulador nox player que te comparto el día de hoy ahora tú te estarás preguntando si este emulador es bueno para poder jugar freefire y yo te voy a decir que sí y no más adelante te voy a dar los detalles y que quédate en este vídeo ahorita para los que quieren ir a probar este emulador el enlace de descarga estará en la descripción de este vídeo tú cuando ingreses a ese enlace te va a llevar a mi página o creo que lo dejaré por enlace directo a mediafire ahí tú lo puedes descargar totalmente gratis para instalar el emulador es súper sencillo solamente debemos de abrir el asistente de instalación le damos doble clic ahora como te había dicho antes la instalación es súper sencilla aquí tú abres el instalador en mi caso yo ya tengo instalado el emulador pero tú solamente debes de abrir el instalado y le debes dar un clic en instalar y vas a tener que hacer algunos pasos extras para poder instalar el emulador por eso te había recomendado el tutorial de cómo instalar el no player en una computadora paso a paso en mi caso como te digo ya lo tengo instalado por el suyo no lo hago así que voy a salir de este asistente de instalación si tú ya tienes instalado lo que sería el emulador no player y quieres probar esta versión sin desinstalar a lo que sería el no player normal lo que nosotros podemos hacer es ir al no asistente le damos un clic esta aplicación nos va a permitir crear diferentes versiones del no player y aquí nosotros lo que vamos a hacer es ingresar a lo que sería a store de unidades múltiple le vamos a dar un clic y aquí vamos a ir a la opción de añadir emulador y nos va a salir una ventana como ésta aquí nosotros podemos seleccionar la versión de android que queremos para nuestro emulador no player en este caso como te había dicho antes estoy utilizando la versión de android 9 y tú quieres utilizar otras versiones como la versión de android 7 o la versión de android 5 tú lo puedes probar pero si quieres probar la versión de android 7 pero si quieres probar la versión de android 9 vas a tener que seleccionarla le das un clic y automáticamente va a empezar la descarga de esa versión con estos pasos tú puedes tener dos versiones de no player sin tener que desinstalar la otra versión de no player ahora para poder iniciar el emulador pues prácticamente le tenemos que dar un clic a la opción de iniciar en mi caso yo ya lo tengo iniciado como puedes ver aquí dice android 9 y dice que ya está iniciado así que voy a salir del asistente de nox y voy a entrar al emulador como puedes ver aquí ya estoy dentro del juego del free fire y ahorita te voy a hablar si es bueno o no el no player para poder jugar al free fire ya sea si tienes una computadora normal o si tienes una computadora de gama baja y bien comencemos con los puntos positivos que tiene esta versión de no player bueno todas las versiones de no player se pueden ejecutar en cualquier computadora como te había dicho antes yo pude ejecutar el nox player en una computadora de gama baja aquí te voy a dejar los detalles te voy a dejar una captura en donde puedes ver las especificaciones de esa computadora el punto es que prácticamente lo podemos utilizar en cualquier computadora otra cosa buena que tiene este emulador es que ya podemos configurar lo que sería la sensibilidad por separado es decir que ya podemos personalizar la sensibilidad tanto de x como en y esta opción sí o sí la debe tener cualquier emulador porque esta opción de personalizar la sensibilidad por separado nos sirve a nosotros los jugadores de free fire para poder aumentar lo que sería la sensibilidad de ye para que nosotros podamos subir la mira y así nosotros podamos dar disparos a la cabeza sin tantos problemas otro punto muy positivo que tiene este emulador es que prácticamente nosotros podemos jugar a más de 60 fps en cualquier juego y en el free fire nosotros podemos jugar a 90 fps sin tener que estar modificando nada sin tener que estar este buggeando lo que sería el emulador para obtener esos 90 fps nosotros podemos jugar a esos 90 fps de forma nativa solamente debemos de seleccionar un modelo de teléfono otro punto que tiene el emulador nox player es que la verdad como lo dice en su página el emulador es súper rápido y es súper fluido y bien esto serían prácticamente todos los puntos positivos que tiene este emulador ahora pasemos a los puntos negativos el primer punto negativo es que el emulador no te permite duplicar las teclas es decir que no nos permite utilizar la misma tecla dos veces en diferentes acciones nox player solamente nos permite utilizar una tecla esto es bastante pero bastante perjudicial porque el free fire no es un juego así lento para jugar es un juego en una relación abunda a cada momento y prácticamente si tenemos que estar moviendo nuestra mano de un lado del teclado al otro lado del teclado para hacer una acción es que la verdad es que eso no me gusta a mí y por eso lo pongo como un punto negativo en cambio en bluestar nosotros podemos poner las veces que nosotros queramos las teclas que nosotros queramos las podemos repetir las veces que nosotros queramos y no vamos a tener ningún problema ahora el otro punto si ya mata lo que sería las posibilidades de que el emulador sea bueno y es el tema de la sensibilidad para jugar free si o si vamos a tener que tener una sensibilidad no super super fluida pero si una sensibilidad estable como la que tiene bluestar en nox player tenemos una sensibilidad entrecortada prácticamente esto hace imposible que se pueda jugar de una manera fluida y como sabemos si nosotros tenemos una mala sensibilidad vamos a parecer peor que mancos así que si un emulador tiene una buena sensibilidad es prácticamente considerado muy bueno y si tiene una sensibilidad mala pues prácticamente es considerado un emulador muy malo a pesar de que este emulador tenga un excelente rendimiento de mi parte yo prefiero que el emulador tenga una excelente sensibilidad y que el emulador pues por ahí falle en lo que sería en el tema de rendimiento pero como te digo un emulador tiene que tener una excelente sensibilidad y nox player no cumple con esta opción de mi parte yo no recomiendo el emulador nox player para jugar free fire ya que tiene este problema la sensibilidad pero si tú tienes una computadora de gama baja y ya estás cansado de probar diferentes emuladores y tú no has probado lo que sería el emulador nox player yo te recomiendo que lo pruebes ya que este es un emulador que funciona muy bien en computadoras de gama baja bien gente esto es prácticamente todo el vídeo recuerda que tienes el canal pasate por el canal ahí vas a encontrar otros emuladores que te pueden ser muy interesantes o que te pueden servir esto es todo yo me despido espero que tengas un excelente día